Hola, ¿qué tal? Hoy estamos aquí para hablar sobre un tema que puede ser bastante estresante para muchos. El bloqueo de operador, también conocido como bloqueo SIM. Seguro que más de uno ha experimentado esa frustración de querer cambiarse a otra compañía telefónica o usar una tarjeta SIM diferente de manera temporal y encontrarse con el mensaje molesto de «Tarjeta SIM no válida» en su teléfono. Pero no te preocupes, porque en este video te vamos a mostrar varias formas de desbloquear tu dispositivo, ya sea que tengas un Android o un iPhone o cualquier otro tipo de dispositivo celular. Y lo mejor de todo es que estos métodos funcionan sin importar en qué país estés o cuál sea el operador original del equipo que viene siendo el que lo está bloqueando. Así que prepárate para decir adiós a esos problemas de bloqueo de SIM de red y vamos a liberar tu teléfono. Recuerda, esta información es solo para aquellos que tienen inconvenientes con su teléfono y simplemente no cuentan con los documentos necesarios para solicitar el desbloqueo directamente con la compañía que impuso la restricción de red. No apoyamos acciones ilegales como la liberación de celulares robados. Respeta la ley y los derechos de los demás. Nuestro video cumple con las directrices de la comunidad de YouTube. Dicho esto, sigamos adelante. Es importante que sepas que los servicios de liberación de los que hablaremos aquí son principalmente efectivos en países de habla hispana y en los Estados Unidos. Si no puedes acceder a estos servicios o prefieres no utilizarlos, ofrecemos 250 desbloqueos cada semana para los seguidores que ven nuestros videos. Todo lo que necesitas hacer es darle me gusta a este video, suscribirte y comentar con el modelo de tu teléfono. Por ejemplo, Motorola J30, tu IMEI y tu país. Una vez que completes estos pasos, quedarás automáticamente inscrito. Es muy fácil y rápido participar. De todos modos, en caso de que quieras saber más sobre las principales alternativas de eliminación de este bloqueo en línea, aquí te ayudaremos. Te explicaremos brevemente cómo desbloquear tu operador en una de las mejores páginas web, la cual es reconocida y ampliamente recomendada, y se llama Safe Unlocks. Mira atentamente el tutorial de cómo usar esta herramienta online para liberar tu bloqueo de operador. Ve a la sección de servicios y selecciona la opción de Desbloqueo de operador. Comienza el proceso de liberación de tu dispositivo ingresando tu nombre y tu correo electrónico. Asegúrate de que el correo sea correcto y que tengas acceso, ya que recibirás toda la información del desbloqueo en ese correo. Selecciona el dispositivo que deseas desbloquear. Solo necesitas introducir la marca del teléfono. Ingresa tu número de e-mail y acepta los términos y condiciones de la liberación del teléfono. Una vez que hayas verificado toda la información, haz clic en el botón de Proceder. En este punto, serás redirigido a tu orden y también habrás recibido un correo con la información del desbloqueo. Sigue los pasos que se muestran para activar tu orden. Te recomendamos ver el video tutorial para entender cómo. Una vez que completes el proceso de activación, recibirás una ID de membresía asociada a tu orden. Ingresa esta ID en la casilla de Identificación de membresía y activa tu orden. En este punto, solo debes esperar un correo que se envía automáticamente donde se confirma la eliminación exitosa del bloqueo en tu dispositivo. Ahora, hablando de otras formas éticas y legales para quitar el bloqueo de operador de tu teléfono, no te preocupes porque hay muchísimas de donde elegir la que más se adapte a tus necesidades. Aquí te presentamos algunas opciones. Como primera opción, la mayoría de las compañías telefónicas ofrecen servicios de desbloqueo de celulares. Puedes comunicarte con tu operador y solicitar el desbloqueo de manera oficial. Por lo general, te pedirán cierta información y que cumplas con sus criterios de desbloqueo, como el IMEI de tu móvil, y pueden cobrar una tarifa por el servicio. Por otro lado, también hay empresas y servicios en línea que ofrecen la liberación del bloqueo de operador de manera legal y ética. Investiga y elige un servicio confiable y reputado como el de Safe on Locks. Asegúrate de leer las reseñas y opiniones de otros usuarios antes de tomar una decisión. Ya por último, hay algunas tiendas especializadas en telefonía móvil. También ofrecen servicios de quitar el bloqueo de dispositivos. Puedes acudir a una de estas tiendas y preguntar si ofrecen este tipo de servicio, pero ten en cuenta que contratar técnicos expertos para resolver este problema es bastante costoso. Recuerda siempre verificar la legalidad y la ética de cualquier método que elijas para desbloquear tu teléfono. Es importante seguir las normativas y respetar los términos de uso del fabricante del teléfono. Gracias por ver el video y por tu interés en aprender más sobre cómo eliminar el bloqueo de operador de tu teléfono. Si encontraste útiles estas instrucciones, asegúrate de darle me gusta a este video y suscribirte para más contenido como este. No dudes en comentar si todo funcionó para ti o si tienes alguna pregunta. Nos vemos en el próximo video.